Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a ¿Quién es quién? Esta noche tenemos como invitada a una gran mujer. Así es, ella es comunicadora y amante de la criminalidad. Es coach emocional y empresarial. Ha escrito 23 libros. Es la astróloga más popular del país. Y sus predicciones nos dejan con los pelos de punta y la piel de gallina a todos. Con ustedes, Rosa María Cipuentes. ¿Qué tal, Rosa? Bienvenida. Qué lindo tenerte. Gracias. ¿Cómo estás? Ay, qué hermosa. Gracias. No más. No más, nunca más. Ay, lo máximo. Gracias. No más tóxicos. Tres de los que ha mencionado. Ay, mira, qué maravilla. El mal acecha. La magia de tu casa. Qué bonito. Me encanta. Tres de los que les pude traer. Tres clásicos. Excelente, maravilla. Que lo disfruten. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Feliz de estar con ustedes. Felicitaciones por el programa. No pensé ser una de las primeras invitadas en la inauguración del programa. Este es el tercer programa. Tercer programa. Un lujo tenerte, por favor. Buen día. Me gusta el número. Qué maravilla. Este, tú has escrito un montón de libros, justo te presentábamos así, pero además yo escuché que tú escribiste tu primer libro a los 20 años. Saqué mi primer libro a los 20 años en la universidad. Wow. Sí. Pertenecía a un equipo de investigación en la Universidad San Martín de Porres, mi alma mater, y me convocaron el desaparecido periodista Jorge Sarazar, gran amigo mío, periodista, que en paz descanse, que era experto en criminalística. Me convocaron realmente a los 18 años, cuando entré a la universidad, para practicar en un periódico literario, pero luego Coco me llamó, bueno, eran seis aulas, me acuerdo, y me sorprendió mucho, y yo integré un equipo de coautores, y publicamos Historia de la Noticia, que fue mi primer libro ya en la universidad, ¿no? Wow. Súper joven, ¿no? Súper joven. Sí, todavía no me titulaba, estaba entre octavo y noveno ciclo, sí. Además, ha sido siempre bien aplicada, las mejores notas, ¿no? Bueno, lo más decente que he podido, menos con la matemática. Matemática, eso sí, es un infierno. Me identifiqué contigo inmediatamente, porque nosotras y las matemáticas también han sido terribles. Infeliz, las mujeres veloces, o sea, ¿y cómo es la vida? Porque luego me cayó el karma, porque mi hermano mayor no me tenía paciencia cuando me enseñaba matemáticas, mi hermano Sergio sí, que es economista, era más dulcito para enseñarme, pero yo no era que no la supiera, no la manejara. O sea, me hacía infeliz. ¿En serio? Y luego, pasaron los años, y en la astrología lo que ves son numeritos. Números y números. Pero lo manejo de otra manera, ¿no? Igual tienes que hacer cálculos cuando haces una carta a mano, igual tienes que hacer ecuaciones, pero quizá es diferente, ¿no? Porque quizá ahí estoy involucrando, porque para mí cuando hago una ecuación matemática de pronto financiera, yo bueno, ya, está el resultado. Mientras que en lo otro, yo puedo explorar algo, puedo encontrar algo, puedo develar algo, puedo encontrar un desaparecido, ¿me entiendes? Yo creo también que tiene mucho que ver cuando uno se traba en algo y te sientes como que no puedes hacerlo criticado, que te sale mal o una mala nota, ya es como una traba, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando, en el colegio siempre fue así, pero cuando estuve en la academia y luego en la universidad, que tuve un paso veloz porque después estudié actuación, en números me iba muy bien, porque ya no tenía esa presión y ya no sentía eso. Ah, yo no. Sí, probablemente, pero yo era infeliz. Tenía buenas notas ya porque no me quedaba otra, y porque si no, pues mi mamá me decía te cuelgo, ¿no? Pero realmente, y en la universidad también, llevé estadística, qué dolor, pero lo pasé, y pues, aparte, estaba becada, y yo decía, por eso, tenías que tener muy buenas notas. Pierdo mi beca, y no, ¿no? Tenemos, este, vamos a hablar sobre tu infancia, queremos hacerte unas preguntas, pero primero tenemos una fotito. A ver, ¿dónde está? Que no la veo. ¡Oh! Con mi padre. Tu papá y tus hermanos. Sí, mis hermanos. La pequeña, la que tiene una cara amargada terrible soy yo. ¿Qué tal? Cuéntanos, para ti tu papá ha sido súper importante, ¿no? Es, es, porque yo no, yo no, yo no pienso que mi papá esté en pasado, está más presente que nunca, me lo dijo siempre, muchos años antes de fallecer, y para mí es una figura muy presente, ¿no? Si bien igual es bien duro no poder abrazarlo diariamente, conversar con él diariamente, para mí los consejos de mi padre están en mi cerebro, lo recuerdo, y lo siento, lo siento. Pero tu relación con él en tu... Muy, muy cómplice, muy parecidos, muy parecidos al 85%, hasta en las manías y los gustos. ¿Qué recuerdas que hacías con él? La percepción tan alta que yo tengo, se la debo a mi padre, que en paz descanse, se la debo a mi padre, a las familias y fuentes en general, con CEA, claro. Eso para empezar, la complicidad, poder entendernos con la mirada, o que él, si yo soñaba algo, él también lo soñaba a la vez. Una vez... ¿Su papá también tenía esas... La antena, la antena, la antena, la antena que yo le llamo. ¿La antena? La antena, sí. Sí, sí. Sí, sí, hace muchos años, mi hermano hizo un viaje a Lunaguaná, y en aquella época no había WhatsApp, estoy hablando de estar adolescente, no había WhatsApp, ni teléfono, ni celular, o sea, había teléfono. ¿Te acuerdas del ring? Claro. La fichita. Entonces, yo desperté con mucha aflicción, porque soñé que mi hermano se ahogaba, mi hermano mayor se ahogaba. Y cuando voy a desayunar, yo estaba así, mi papá me dice, ¿qué tienes? He soñado feo, papá. Yo también he soñado horrible. Con mi hijo, me dice, yo también. Y los dos soñamos lo mismo. Me muero. Y nos desesperamos, porque el otro estaba de viaje, mi hermano mayor estaba de viaje, y luego nos enteramos que tuvo un episodio en el mar, y lo rescatan, ¿no? Gracias a Dios. Wow. Pero esa es una de tantas, ¿no? De tantas con mi padre, y el buen sentido del humor. El humor, eso te iba a preguntar. Un humor sensacional, un sarcasmo maravilloso, y una velocidad mental, así, papi, puy, puy, que yo creo que eso es una de las cosas que más se le ha dado de mi padre, la velocidad mental. Tenemos otra fotito, a ver, para verla. Oh, ese es mi perro, que amo, que adoro. Amo los perros grandes. ¿Ah, sí? Amo los perros grandes. Los chiquitos, todos. Los chiquitos también, pero para ser sincera, ese ha sido el perro que más feliz me ha hecho a mí, se llamaba Duque, un perro precioso. ¿Y era un perro recogido o era un perro...? Ah, no era un perro recogido, fue un perro comprado. Ah, ¿sí? Ya, comprado, sí, no, 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 no fue un perro recogido, y ese es un perrito que vivió hasta casi los 14 años, se murió el primero de enero, apenas arrancó el año, y bueno, y ese es la típica, la típico atuendo, pues, que te ponen las monjas en el colegio. Pero esa es su primera comunión. Sí, claro. ¿Qué recuerdas? Tú eres una persona muy... Muy reliquiosa. A ver, de la iglesia como institución, al ser periodista e investigadora, y además tengo libros paranormales, muy crítica de la iglesia como institución. Claro. Pero de la parte de la oración, muy, 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 muy pegada a eso, ¿no? Muy... O sea, tú crees en Dios, tu relación con... Fuerte. O sea, mi necesidad de orar es muy fuerte. Viajo a santuarios todos los años casi. O sea, cuando yo tengo... Cuando hago un libro difícil, cuando hago un libro difícil emocionalmente, siempre me hago un viaje muy largo fuera. O sea, realmente me voy a... ¿Para qué? ¿Para poder pensar, escribirlo mejor o para...? Para poder escribirlo, para poder terminarlo y para poder tener fuerzas para publicarlo. Depende del tema, ¿no? ¿Qué es la fe para ti? Lo es todo. La fe es el abismo. La fe es lanzarte por un edificio espiritualmente sabiendo que estoy protegida. Para mí la fe es todo y Dios, yo siempre he dicho que Dios es muy bueno y que no soporta a nadie ver llorar y eso siempre... siempre lo he sentido y de Dios solo le puedo decir maravillas, ¿no? ¿Qué hace en tu camino que tú... porque tú estudiaste comunicaciones y era... Bueno, periodista, ¿no? ¿Qué hace que tú, o sea, no te dediques al 100%, digamos, y que tu camino se vaya más hacia la astrología y hacia todas las... Terapia. Mira, lo que pasa es que desde que estaba en el colegio yo fui muy profesora, muy consejera. Mis compañeras se me pegaban mucho para que les enseñe todo, todo lo que podía. Además que estaba en un colegio que tú si tú volteabas, ¿por qué volteas? ¿Por qué miras? Entonces en un colegio... ¿En las monjas? Claro, pero a diferencia de otras chicas que les causa enfado, para mí era muy relajante. O sea, para mí eso no era problema. Yo nunca tuve problema con la disciplina. Mi naturaleza es la disciplina, ¿no? Entonces no tenía problemas con la disciplina. Un bolito, claro. O sea, claro. Entonces, pero ¿qué pasa? Que la hermana de mi padre, que vive mi tía, mi tía Flory, y mi papá, y todos ellos eran súper raros en el sentido de la percepción. Digo raros porque tenía una tía que leía el cigarro, o sea, que no le leía a la gente, ¿no? Sino que de repente fumaba y veía cosas y yo decía, ¿qué es esto, no? Estabas hablando cuando yo era muy niña, ¿no? Entonces esto era muy raro. ¿Y cuánto te das cuenta tú que tienes esas percepciones? Cuatro años. Cuatro años y medio, casi cinco. Ah, guau, súper, súper chiquita. Sí, sí, súper chiquita. Es que sí, sí, yo tengo la hija de una amiga mía que entró a mi casa al poco tiempo que se había muerto Pascuala, que fue nuestra segunda mamá, y me dijo, ahí está la señora, la describió todo. Sí, claro. La niña tenía cuatro o cinco años. Y guau, qué es loco, yo no sabía que a esa edad ya uno podía... Sí, fue complicado para mí, fue muy doloroso porque no entendía qué pasaba, ¿no? Fue muy doloroso porque lo que yo tengo después de investigarlo muchos años, después de viajar, de atenderme con especialistas y de hacer terapia muchos años, sé que se denomina paragnosis. La paragnosis es un... En una carta natal se llama como una peculiaridad, llámalo tú. Es un don, es un don. Es un don. Lo que pasa es que no es un don, es un combo de dones. Cuando empiezas un combo, que vienen varias cosas juntas, mirar para atrás, mirar para adelante. Entonces, yo tuve... Tocaron el timbre en la casa y yo veía panorama tan pequeña con mi papá. Miraba la tele así, estaba viendo noticias, que no debería haber visto, pero yo veía noticias y mis padres me dejaban ver noticias. Nunca me aislaron de la realidad. Entonces, de pronto, yo me quedé así y tuve una visión como dormida pero despierta del hermano de mi madre con la cara sangrando y pasaron cuatro minutos, tres minutos y tocaron el timbre. Yo me bajé de la cama sin zapatos. Mi papá me dijo, oye, Rosa María, ¿por qué haces eso? Y jamás voy a olvidar que cuando mi abuela abrió la puerta, entró su hijo con el rostro sangrando. ¡Ay, Dios! Lo habían asaltado en el estadio. Se había ido a un partido y lo habían asaltado y yo recuerdo nítidamente, lo recuerdo a él echado sobre las piernas de mi abuela con el rostro sangrando. Yo paraba mirando así y durante un tiempo bastante largo yo enmudecí en el sentido de ¿qué es esto? Claro, qué miedo. Y bueno, fueron pasando los años. ¿Y tú le contaste a tu papá? Por supuesto que se lo conté. Se lo conté al día siguiente. ¿Y él qué te dijo? Yo me acuerdo que él ya sabía cómo él tenía ese tipo de... Me abrazó duro y me dijo, hijita, cálmate, todos nosotros somos así. Todos nosotros, de parte de mi familia, somos medio extraños. Para nosotros es normal soñar. Lo que tú tienes es algo con lo que todos nosotros hemos nacido. De gente que lo tiene más desarrollado, menos desarrollado. No te asustes si cuando sueles a tu mamá, pero tú me cuentas a mí. Entonces ya ahí como que la cosa se relajó. Se recogió, se protegió un poco. Pero ya después con los años fue terrible, ¿no? Para mí fue terrible porque no podía hablar en el colegio, yo no podía decir nada porque me podían echar de la escuela, ¿no? Y ya en la universidad pues era peor y como profesora era peor. Por ejemplo, ahora justo la saludaba acá a ustedes, que es la primera vez que tengo el gusto de verlas. Yo sé quién, que Marisol nació primero y sé que... Fue increíble esto. Nació después. La saludé llegando al canal y me dice, tú eres la mayor. En un segundo, sí. Y ustedes han nacido con siete minutos de diferencia. Sí. Y tú no sé qué. Sí, creo que se me muero. Increíble. Sí, le llaman el scan, el escanear. Sí, yo sé que tú eres mayor, yo sé que tú naciste después, yo sé que ella tiene más cambios de humor, pero yo sé que tú resistes más el dolor físico. ¿Me entiendes? Es diferente. Y las dos son muy artísticas, pero bien diferentes. Sí. Sí, totalmente. Tú eres más de las pinturas, tú eres más del arte, aunque no pintes, ¿no? Te gusta más contacto con el arte y ella es más relacionista pública, es diferente. Totalmente. Sí, absolutamente. Tú eres más metida para tu casa y ella es más para afuera. Totalmente. Sí, claro. Qué alucinante. ¿Y cómo puedes darte cuenta de eso? No entiendo. Yo en mi periplo de sanarme, de autosanarme para no enfermarme, además de tener psicólogo todo el tiempo en la universidad, además que mi jefe en la universidad, porque yo empecé a la cátedra a los 21 años, muy chiquilla, pero fue gracioso porque se murió un profesor. Yo nunca postulé para la catedrática, jamás. Se murió un profesor. Y como se murió un profesor, me dijeron, Rosa María, ¿sabes qué? Vas a reemplazar a este profesor en décimo ciclo. Y le decía, pero decano, ¿cómo yo voy a reemplazar a este profesor si los alumnos que están allí son mayores que yo? Se van a enfadar. Y me dijo, yo mando y es así porque no sé qué, que tú tienes la habilidad para esto. Y fue muy fuerte empezar enseñando el décimo ciclo, ¿no? El noveno del décimo ciclo. Y yo me acuerdo que el padre Leuridan, que ya no estaba ahora en la Universidad San Martín, yo un día le dije, padre, ¿puedo hablar con usted? Porque yo no soy muy normal. Y le comencé a explicar. ¿Y qué te dijo el padre? Se ahogaba de risa y me decía, todos somos un poco locos, pero cuéntame, cuando te sientas mal, cuéntame. Yo le contaba algunas veces, otras no. Y alguna vez me trajo libros paranormales de Europa, ¿no? Siendo sacerdote. ¿En serio? Sí, sí, sí. El padre tenía detalles conmigo muy lindos. Y bueno, y me decía, bueno, para que lo puedas controlar, te voy a poner el psicólogo de la universidad gratuito y lo vas a tener todos los años que tú quieras. Y tuve un psicólogo maravilloso que ya murió. Y lo traté de trabajar. Y cuando tú me preguntas desde cuándo, repito, en la casa de mi tía había libros raros. Yo era niña, ¿y te acuerdas que existía Sandrox? Claro. ¿Se acuerdan de Sandrox? Sí, claro. Yo era chivola y estaba Sandrox. Y un día mi tía, pasamos por el malecón de Miraflores y mi tía entró a la tienda de Sandrox. Y me agarró de la mano, hay que entrar, me dijo. Entonces yo miré y había como un póster de estrellas. Y yo miré y decía, guau. Y luego había un libro de numerología. Y mi tía tenía otro en su casa. Entonces, ya cuando yo estaba, seguí estudiando. Me fui a metiendo a cursos y a un montón de cursos hasta que pude costearme cursos en el extranjero. Y toda mi vida, y si Dios me lo permite, moriré investigadora, ¿no? Me encanta estudiar y me encanta investigar. Y bueno, vivo con esto. Dime una cosa. Cuando tú me dices que al principio te asustabas. Horrible. Cuando empezaste a ver, porque tú las primeras cosas que ves son tipo los accidentes, ¿no es cierto? Las cosas, digamos, negativas o feas. No, también veías las bonitas. Ah, sí. Claro, pero con las que te chocas o con las feas, pues no. Claro. Y cuando tú sentías estas cosas, aparte de que te acogió tu papá, o sea, tú, porque yo me imagino que en algún momento debes haberte planteado si esto, si quieres seguir con esto o no. No, porque también debe haber gente que tiene de repente algún tipo de posibilidad o de poder especial, no sé cómo se llame, y que no quiera seguir por ahí en ese camino. O sea, ¿qué te hizo a ti seguir? ¿Toda la familia de tu papá todo lo que cuentas? ¿O tuviste algo que te dijo...? Lo que pasa es que como yo leo mucho, yo no era una niña que salía mucho, o sea, salía al cine, al teatro, mis papás eran, mi mamá sobre todo era de meternos mucho a la cultura, en mi casa se leía mucho, mucho, y éramos cinéfilos, todos, todos somos cinéfilos. Entonces, yo me di cuenta de que lo tenía por algo, ¿no? Yo durante muchos años de mi adolescencia, si podía ver algo me lo callaba, pero luego me sentía muy mal, hasta que en la universidad a un amigo especial, yo un día le estaba sentado y agaché la mirada y yo le vi un tumor en la pierna. Entonces, yo dije, me acuerdo que me aterré y dije, cállate, 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 no es cierto, no es cierto, cállate, cállate, cállate. Entonces, fui con el psicólogo y le digo, este, pasa esto, no sé si callar, no sé si hablar, porque qué va a decir su mamá, que estoy loca. Y me acuerdo que él me dijo, no, Rosa María, díselo, porque tienes que aceptarlo, tú has venido con este combo aquí. Y me acuerdo que, de una manera muy cuidadosa, le dije, ¿no? Oye, ¿por qué no te chequeas? Y bueno, mi amigo tenía un tumor maligno, que pudo, de hecho, estuvo bastante tiempo con muletas, pero pudo recuperarse satisfactorio, lo vio a tiempo. Claro, y ese fue, digamos que uno de los primeros, de unas primeras formas que yo dije, bueno, si lo tengo, lo tengo que usar. Y yo sentía, y para bien, yo te digo una cosa, yo sentía que Dios me perseguía cuando no lo usaba. Era una cosa horrible. Yo sentía que Dios me dejaba en paz. ¿Y por qué sentía que Dios no me dejaba en paz? Porque yo iba a dormir como todo el mundo va a dormir, pero yo soñaba con toda la noche. Toda la noche. Entonces, era como si no hubiese dormido nada. Eso quiero decir, o sea, horrible. Cansadísima. Claro, despertaba, y yo contaba las horas que dormía, porque iba al colegio y decía, bueno, tengo que dormir nueve horas, porque hablaba la monja y yo era triple, igual tenía que estar despierta, pero yo moría cansancio. Hasta que yo, cuando comencé a usarlo, mejor dicho, nunca para mí, siempre para otros, me comencé a sentir mejor. Pero en toda la época de la universidad, de hecho, fui una profesora muy controversial, yo entraba a la universidad y salía, entraba y me iba, entraba y me iba, entraba y me iba. Me pusieron, me acuerdo que mis alumnos súper crueles, me pusieron Google de apoyo. ¡Ay, qué buena! Es un clic y todo sabe. No, no, es horrible. Pero qué genial eso lo escuché. Pero lo que pasa es que lo escuché en el baño, no es que te lo decían en la cara, ¿no? Me decían Tabata, mis amigas del colegio, ¿no? Entonces, lo comencé a usar y ya luego, yo siempre he tenido la habilidad de poder ver, pronto, los problemas emocionales de las personas. Por eso es súper, porque ahora estudié coach ontológico. Lo utilizo justamente para ayudar. Claro, pero me volví coach empresarial, comencé a recorrer Latinoamérica como coach empresarial, pero en cada país yo tenía un amigo con alguna gracia, ¿no? No sé, tenía una amiga de Argentina que le da la borra del café. O sea, siempre tenía un amigo extraño en cualquier parte del mundo, pero me los topaba. O sea, me iba a estudiar un curso, oye, que está fulana, su abuela, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo decía, ay, qué divertido, esa gente nos encontró. Claro, no es coincidencia, ¿no? No. Claro. Y ya en una de esas, en una de esas, de esos avatares laborales tan fuertes en Colombia, un amigo del Banco Mundial me dice, oye, tienes que conocer a este tipo. Le digo, ¿a quién es? Le digo, el astrólogo del Banco Mundial. Te he sacado una cita. Sí, me tiene tu permiso, pero lo he sacado. Yo le he sacado y le digo, ya. Bueno, pero yo me regreso mañana a Lima. No, ya te dio cita el viejito. Pero él sabía que tú tenías estos dones. Claro, claro, un amigo colombiano. Y ahí cambió la historia, porque yo ya era coach y él, este, desalojó, sacó de las citas a dos pacientes que tenían, las quitó. Y yo dije, pero se supone que tenía tres en un día y me dejó a mí sola. Y yo no sabía por qué. Te piden tu hora de nacimiento, tu día. Tú no conoces al señor de nada, como si tú vinieras a mi consultorio que le pasan a mi manager, tu día, tu hora de nacimiento y tu ciudad. Y yo no sé quién eres, pero ya con eso sé todo, ¿no? Y él lo tenía un día antes. Entonces, yo me acerco a la oficina de este señor, Ricardo Villalobos, que es un hombre maravilloso, un gran amigo hoy. Y me separa, me abraza como si me conociera de otra vida. Me saluda con ceremonia, nunca he tenido un medio en mi mesa, que no sé, es un honor para mí, no sé qué. Y me comienza a decir así, yo me dijo, ¿y tú? Elaba, congelaba, y vi una pelotita, pues vi una esfera en una hoja, cuatro, y me dijo mi vida en colores. Ella tenía un accidente automovilístico muy fuerte. Me mencionó cuando tuve mi primera percepción. Y me dijo cosas súper fuertes. Y me acuerdo que jugó con el bolígrafo y me dijo, esto que tú ves aquí, esto que tú ves aquí, que a mí me ha tomado la vida aprenderlo, tú lo vas a aprender así, porque lo traes en la sangre. Así que, no sé en qué países lo estudiarás. Y yo hice mi tarea, pues, ¿no? Me fui a buscar a Boris Christoph, que ya murió, que fue uno de mis profesores, fue uno de los astrólogos más importantes de Latinoamérica. O sea, que cambió, o sea, saliste de ahí, de Colombia, decidida a saber que también la carrera como tal no es una carrera barata, porque de hecho en Perú ahora se está enseñando más, pero igual, la carrera básica son dos años y medio, tres, y luego cada especialidad tarda más o menos un año, ¿no? Son muchos años, muchos, muchos años. Yo sigo estudiando, porque la astrología se estudia toda la vida. Claro. Entonces, estudié en Colombia, estudié en España, estudié en Uruguay, me fui a congresos, marciana y media, ¿no? Y bueno, lo comencé a... hice una especialidad en astrología psicológica y de salud mental y ahora la uso. Entonces, cuando alguien va a mi consultorio, lo que yo hago es enseñarle a luchar con su demonio, ¿no? Qué bonito, o sea, es una mezcla de astrología con una terapia psicológica. Y trabajo con un equipo de psiquiatras estupendo, con tres psiquiatras estupendos, tengo amigos neurólogos, enfermeras, un equipo médico estupendo, también tengo amigas que hacen sanaciones de chakras, o sea, integro en mi red. Qué bonito, claro. Es todo un conjunto de... Exacto. Pero hay gente que va, por ejemplo, solamente a saber su carta astral también. Mira, yo no soy la responsable, la gente lo cree así, pero no es cierto. Yo no soy la responsable de saber quién va a mi consulta, por lo menos en los últimos años, porque yo no tengo tiempo de agendar la cita. La gente, sabemos que este año ya no hay cita. Hoy día, en el parque, a la hora del paseo de mi perrito con todas mis 20 amigas, todas me decían, Marisol, sácalo el teléfono a Rosa María. Y que, ¿cuándo podemos? Queremos cita, pero sabemos que no tiene cita sin todo el año. Sí, son señoras súper lindas. Yo intento pasar desapercibido. Mira, ahorita que estaba en Roma, en la vía del tren de Roma, ahí en la zona del tren, me gritaban en Milán, que atiendo también en Milán, y la rea grita. Y yo digo, Dios, un peruano, un peruano. ¿Para quién es? No, no solo son peruanos. Atiendo argentinos, atiendo colombianos, venezolanos, españoles, de todo. Es más, hoy día justo mi manager, que tengo uno en Europa, me dice, Rosa María, ¿te acuerdas del italiano que fuimos a su casa y un poco más nos pega? Fuimos a la casa de un italiano en Milán, el año pasado, porque yo además hago el servicio de la sanación de la casa con astrología. Y bueno, la peruana era mi fan a matar, me vio, comenzó a saltar alegre, pero entré a la casa del caballero y me miró, pues como si me quisiera pegar, ¿no? Horrible, me miró. Esa gente que es escéptica. Claro, que no cree en nada. Entonces yo lo miré y lo que le dije, señor, ¿sabe qué? Yo en mi país no tengo citas. ¿Usted cree que yo voy a venir aquí a estafarlo? ¿Cuándo podría ser en mi país rascándome o no chambeando un mes? Por favor, siente si no me mire así. Pues yo soy un poco tosca para decir las cosas. Se sentó el señor, porque el mapa astral era para su hija. Vino la chiquita, una italiana de 14 años, que hablaba entre castellano e italiano. En las dos nos entendíamos muy bien, entre Chacao, el italiano mío, y el de ella, el castellano, pero bueno. Y cuando reacciono, ya tenía al papá sentado a mi costado. Lo tenía. Bueno, pues ahora, ese señor, hace dos días, ha pedido cita con desesperación. Yo regreso a, tengo que regresar por trabajo ahí en septiembre, y me manda mi manager un audio, me dice Rosa María, el señor, ¿te acuerdas? Todo lo que le dijiste, todo, check, 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 check. Y el señor estaba desesperado. Y por favor, quiero una cita por Skype. Y bueno, y así ha pasado con muchos, ¿ah? Y cada vez, o sea, tengo más pacientes hombres de lo que la gente imagina. Es impresionante. A ver, tenemos que ir a un corte un momentito, y luego volvemos con mucho más, que esto está muy entretenido y muy interesante. De vuelta. Estamos aquí de vuelta, y tenemos una secuencia que se llama lo que sí y lo que no. Entonces, te vamos a mostrar unas fotitos, y tú nos vas a decir lo que sí tiene y lo que no tiene esa persona. Ah, bueno, a ver. Vamos con la primera foto. ¿Dónde está? A ver. Se durmió. ¿Otra vez? Dios mío. Ahí está. Uy, Dios mío, Cristo. Que llamen al padre Carras. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué sí tiene? ¿Qué sí tiene y qué no tiene? ¿Qué sí tiene en qué sentido? No entiendo la pregunta. Para ti, ¿qué sí tiene castillo? ¿Sí tiene... CINISMO. Ahí está. CINISMO. Tiene CINISMO. ¿Qué no tiene? No tiene habilidad para expresarse y no tiene... Bueno, su preparación es muy escasa, ¿no? Perfecto. A ver la siguiente imagen. Alejandro Toledo. ¿Qué sí tiene? Una habilidad impresionante para mentir. Que no tiene sangre en la cara, ¿no? No es lo mismo, que CINISMO. Es diferente. Claro. Tenemos una foto más. Alberto Fujimori. ¿Qué sí tiene? Una estupenda habilidad de manipulación. Que no tiene humildad. El siguiente personaje. La de Mircerrón. El nivel de obsesión en sus creencias es, diría que, patológico. Y que no tiene... Mira, pase lo que pase, yo estoy completamente segura que es una persona que no dirá la verdad. ¿Tenemos una más? Keiko Fujimori. ¿Qué sí tiene? Terca. Terquedad. Terquedad. ¿Qué no tiene? Creo que no tiene visión para poder encontrar hasta hoy los talentos que Dios espera de ella. Que no tienen que ver con la presidencia. Mira, qué interesante. Tiene otros talentos. López Aliada. ¿Qué sí tiene el alcalde? Mucho carácter. Muchas agallas. ¿Qué no tiene? No tiene mucha tolerancia o cero tolerancia a la oposición, ¿no? De poca tolerancia a la oposición. Guillermo Bermejo. ¿Qué sí tiene? Una habilidad revolucionaria y para mover masas, impresionante. O sea, como los sindicalistas. Y que no tiene... Tampoco tiene sangre en la cara. ¿Tenemos otro personaje más? ¿Sí? Sí. Nano Guerra García. ¿Qué sí tiene? Una habilidad sutil y diplomática para sentarse en el sillón que le convenga. Que no tiene buena memoria para recordar sus declaraciones. Susana Villarán. ¿Qué sí tiene? Ya no diría que cinismo porque ya está descubierta. ¿Sí tiene todavía la complicidad emocional con personas de su grupo? Que no tiene edad de decir la verdad que falta. Uy, mi madre. Guido de Guido. La capacidad de ser alguien, un bufón. Es un bufón. Y bufón es alguien que distrae a los poderosos. ¿Qué no tiene? Inteligencia emocional. Ok. Interesante. Dina Boluart. Esta última. ¿Qué sí tiene? Amigos aliados y poderosos que deciden por ella. ¿Qué no tiene? Habilidad para sostener una conversación larga con autoridades y responder preguntas que al Perú le interesan. Guau. Guau. Muy clara y precisa. Y Rosa María, tú has hecho muchas predicciones de los políticos, de los candidatos. Y has sido muy certera. Sí, claro. En la época de la pandemia, bueno, yo ya tenía mi canal, Rosa María Cifuentes, canal oficial. Y claro, hago unos videos live, unas predicciones y un clima astral que también es psicológico, terapéutico, todos los lunes. Y sí, yo hago un estudio panorámico de Latinoamérica, básicamente del Perú, y lo que hago son advertencias, ¿no? Y al día siguiente mi equipo de trabajo publica los cheques, o a los dos días, tres días, que realmente no es algo de lo que me enorgullezca porque me llena de pena. Hace tres días, el lunes pasado, yo mencioné en mi programa que me preocupaba porque los tránsitos planetarios, el 25 de mayo fue exactamente, y lo repetí en el programa siguiente, que me preocupaba que se cayeran paredes de lugares viejos, mencioné Barranco, y bueno, y se cayó la pared. Y bueno, son muchos, ¿no? Los que siguen mi página lo pueden ver. Y intento, me esfuerzo mucho porque es agotador. Todos los lunes, yo a las 10 de la noche, me quedo dos horas, dos horas y media lanzando guía gratuita para la gente que me sigue del mundo entero. Hay gente de Europa que lo vea el día siguiente, y digo predicciones políticas, económicas, sociales, climatológicas. ¿Algún candidato, algún político que te ha pedido asesoría o te ha preguntado algo? Nunca, nunca directamente a mí. Nunca han tenido la, a ver, la sangre en la cara de pedírmelo a mí. Sí, sí en el pasado, alguna persona que no llegó a cargo político, ya, sí algún candidato, que no me acuerdo, un candidato que postuló en la Molina, te mentirías y recordarías su nombre en este momento, porque hace muchos años, se apareció en mi consultorio una persona que iba a candidatear para la alcaldía de La Molina, que era un señor de bigotitos, pero no me acuerdo su nombre ahorita, de verdad que no lo recuerdo, pero yo me acuerdo que le dije, ¿por qué pierde el tiempo, no? O sea, eso no es lo suyo, usted no va a salir y varias cosas, ¿no? Bueno, y efectivamente está en otros rubros, está en otras áreas, hasta donde supe, pero yo por un tema de ética y además también, también soy periodista, porque algunas veces voy a programas, a ver grafología, veo cosas políticas, entonces no me parece correcto que yo reciba en mi consultorio a un político, no es correcto, no es correcto, no es ético, además siempre ando buscando las horas natales de los candidatos, la hora de nacimiento es vital, entonces yo con la hora de nacimiento puedo mirar qué trae, ¿no? Tengo la carta de la presidenta, de todas las personas que han puesto, de toditos los que han puesto, no, no tengo el de Bellido, el de Bellido no lo tengo, pero tengo la de Filimori, los demás toditos, tengo todos los mapas astrales, que son una joyita, pues, ¿no? Pues son políticos, y me sirven de estudio a mí, ¿no? También tengo el de Aliaga, tengo el de todos. A ver, han pronosticado el fenómeno del niño, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Qué sabes? ¿Qué sí, qué no? ¿Qué va a pasar? Mira, Urano es un planeta que está en el signo de Tauro, que es la Tierra, y va a tener unos efectos bastante complejos hasta el año 26. Yo, como te digo, siempre leí en los libros, pero además lo estudié, que cuando hay tránsitos pesados en el cielo, en el cosmos, la oración ayuda a que las cosas bajen. Yo sí creo que vamos a seguir teniendo problemas con volcanes en el mundo entero, yo sí creo que los sismos van a continuar, pero yo confío mucho en Dios, y de que va a ser tan benevolente, de que lo que podría ser en Lima puede ir viniendo de a poquitos, de repente sismos pequeñitos. Entonces, más temor le tengo a que se caigan los edificios viejos, y digo edificios, me preocupa mucho más que tengan problemas construcciones mal hechas. Eso me aflige más. Eso me parece más, para ser directa, me parece más real en el mapa del Perú. Y lo del fenómeno del niño que me estás hablando, por la presencia de Saturno en Pisces, hemos visto lo de Piura, el Perú va a entrar en un proceso de reconstrucción por temas climatológicos hasta el 2026. Hasta el 2026. Hasta terminarlo. Entonces lo que nos queda es trabajar en pos de que el Perú vence a los virus, y que vence a esas situaciones climatológicas difíciles. Hablando de virus, cuando hubo todo lo de la pandemia, ¿tú viste que algo así iba a pasar? Ay, sufrí mucho. No me puedes imaginar cuándo. Yo tenía un bloque en un programa con Carlos Aldós, en Radio Capital. Tiene un bloque todos los martes, y nosotros hacíamos también, hablábamos de temas terapéuticos, y también hablábamos de temas astrológicos. Y yo le decía, Carlitos, le digo, yo visualizo bolsas de muertos, de montón de muertos, y son miles de miles, y veo alcohol y cosas, y yo le digo, y en aquel momento, Carlos, por cuidarme, me decía, pero mejor no lo decimos, Rosa María, porque eso es demasiado duro, ¿cómo lo matizamos? Entonces yo me acuerdo mucho que un año y medio antes de la pandemia, yo decía en mis videos, que están grabados ahí, a toda la gente le decía, por favor, tú que me estás viendo, cuida a tu abuelo, cuida a tu padre, cuida a los ancianos. Cuando pasen estos tránsitos, la cantidad de ancianos que podemos perder en el mundo es impresionante. Y lo viví diciendo un año entero. Cuando ocurrió el COVID y se llevó a tantos ancianos, pues simplemente creo que es una de las cosas más dolorosas que yo he vivido conscientemente, ustedes también, nunca había vivido una pandemia, no ha sido terrible. No, jamás, esto para mí ha sido chocante, no va a todos, ¿no? Wow. Bueno, vamos a cambiar un poco la atmósfera y vamos a ver un video de recuerdo. A ver. La niña está triste ¿Qué tiene la niña? Le cantaba mi padre y me la cantaba mi papá. Y bueno, voy a contar algo muy paranormal. Cuando mi papá estaba enfermo ya por partir, dos días antes de que mi padre muera, de la nada sonaba en la radio y la ponían, y la ponían en la radio, no la ponía yo, la ponía la empleada del hogar, que era nueva en mi departamento. Y ella, lo más loco fue que un día antes que mi padre muera, ella se puso a tararearla en la cocina. Wow. Y cuando mi padre cumplió 60 años, Ahí está tu padre. Yo le hice a él una fiesta muy bonita y mi papá la cantó. ¿No? La cantó. Entonces, sí, es una canción hermosa, emblemática para mí, dolorosa. Pero bueno, ahí está mi padre, precioso. Sí, ahí está. Sí, entonces, yo creo que toda mi vida la voy a llevar conmigo. De hecho, es chocante escucharla, pero bueno, a la vez es un bálsamo de fortaleza. Sí, sí, siempre la llevo conmigo como otras, ¿no? Tú nos dijiste que tu papi siempre está, que lo sientes. ¿Él te habla? ¿Te dice cosas? Mira, acabo de vivir una experiencia paranormal, preciosa, y tengo una foto que quiero mostrarles. Me encanta dar primicias a gente que me inspira luz como ustedes. Estuve ahorita, hace poquito, en Italia. Estuve el cumpleaños de mi mánager. La verdad que queríamos ir a dormir. Ya la realmente tenía, estaba tan cansada. Acabo de entregar un libro que se presenta en feria pronto. El 29 de julio, todos invitados a la feria del libro. Uy, qué bueno. Estuve con mi nuevo libro que se llama Decide Ser Feliz. ¿Decide Ser Feliz? Decide Ser Feliz, sí. Y bueno, con la editora Planeta. Entonces, fuimos a ver al Padre Pío por tercera vez. Que saben, mucha gente, los que nos siguen, el Padre Pío tiene el cuerpo incorrupto. Era un santo exorcista que luchaba contra el demonio. Y yo lo, esta era la tercera vez que lo iba a ver. Me pasó algo hermoso, hermoso, hermoso. En el momento de estar frente a su cuerpo, yo agradecí que lloviera. Porque cuando llueve en el santuario, la gente no entra mucho. Por el mismo frío, por la lluvia, se va. Y eso para mí era una bendición. Cuando lo conocí por primera vez y fui a verlo por primera vez, también me ocurrió lo mismo. Y en verano, empezó un trueno. Y la gente se fue y yo me quedé sola con el cuerpo. Esta vez estaba con mi manager, con mi amiga y su hermana. Y bueno, lo tenía ahí a Pío. Y la verdad que recé mucho, lloré mucho. Le agradecí estar viva. Le agradecí todo lo que he vivido en mi vida. Cosas muy buenas. Pedí por mis enfermos. Pero en esas inocencias que tú tienes, yo le dije, yo solamente quiero que me confirmes que tienes bien a mi padre, que está contigo. De repente te parezco una conchuda. Yo le digo Piocho. Piocho, de repente te parezco una conchuda. Y yo lo sueño, yo veo cosas, pero yo necesito unas certezas, ¿no? Tú me entiendes. Terminó mi oración y yo me fui a la iglesia, al lado donde él hacía sus misas. Y mis amigas se fueron para otro costado del santuario. Luego nos tomamos un tren, porque nos íbamos a Nápoles. Y cuando estoy en el tren, cuando estoy en el tren, de pronto comienzo a ver mi móvil y digo, ¿qué es esta foto que yo no he tomado? ¿Por qué tengo esta foto en mi teléfono? Primero comencé a mirar, la miré, la estiré, la estiré, la estiré, la estiré. Luego me quedé quieta y le dije a Tani, a mi manager, y le digo, el padre Pio está en mi foto y mi papá está en mi foto. Porque no había nadie en la iglesia. Yo estaba sola. La gente se fue. Y nosotros nos quedamos solas, solo que ellas estaban para otro rincón. Bueno, si alguna de ustedes quiere acercarse. Sí, las dos. Bueno, aquí tienes la foto de una y el otro. Yo las tengo aquí. Las tengo aquí. Acá está. Espérate. La tienes aquí. Mira. Lo ves ahí. Lo ves en túnica, lo ves en el pecho entero. Si que lo pueden mostrar. Van a ponchar el teléfono. Bueno, si quieres ponchalo tú. No sé. ¿Dónde lo poncho? No sé. No tengo idea. Aquí creo que con la cámara de atrás. ¿Dónde lo poncho? ¿Aquí? No, para la cámara de atrás. ¿Para dónde? La dos. Diríjame el teléfono. Ahí, ahí. Ahí está bien. Ahí hay una. Sí, ahí está la foto. Y luego te voy a mostrar otra. Qué loco. Dios mío. Donde está sentado. Pero voy a poner la foto. Está mi padre sentado. Con camisa blanca. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En la de atrás? ¿Dónde? Aquí. Ahí, ahí, ahí. Quieta nomás y ahí la cámara se va a acercar. No te preocupes. Más para allá, mira. Más para allá. A ver, guíame. Ahí. Ahí está. Bueno, ahí ves la persona sentada de camisa blanca, pierna, la cabeza. Sí, me veo la persona sentada con camisa blanca. Mi padre. Ahí están las piernas, la cabeza. Bueno, si ves la cerca, yo tengo aquí el móvil. Yo voy a señalar porque me piden que diga acá está la camisa y acá está la cabeza. Ahí está sentado en una banca como de la iglesia. Y el padre pido aquí parado con la... con la... con este bastión que es de forma de... de cruz. Cuando lo vi... ¡Wow! No es la primera vez que tengo, lo confieso. Si estamos en un programa nocturno, lo puedo confesar. No es la primera vez que yo tengo estos regalos de Dios. Gracias. No es la primera vez. ¡Qué maravilla! Tengo fotos preciosas. Realmente un regalo. Se me ha puesto la piel de gallina. Sí. Además, yo fui jurado en el programa Psíquicos. Ustedes deben haberlo investigado. Fui jurado en un programa paranormal donde trabajé con Carlos Carlin y Yanela Neira. Entonces, siempre me he metido, pues, a casas embrujadas, a cosas de fantasmas, pero por investigadora. Pero lo que me ocurrió en Rotondo, esta vez, salí feliz. Salí feliz. Tu respuesta estaba clarísima. Y le dije, le dije, Piocho, te pasaste lo máximo. Papá, te pasaste. Su papá también era devoto de... Mucho. Teníamos la intención de ir a verlo. Ya no hubo tiempo para él. Pero sí llegó a ir a Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. Sí, sí, sí. Siempre que paso por México, piso Guadalupe. Entonces, yo salí feliz. Porque, además, salí así entre el cumpleaños de Tani. Estaba recontra feliz. Y, bueno, la quería mostrar. Porque estas fotos eran algún libro en algún momento. Algún paranormal que ella toca. Y yo, por eso te digo, que soy tan... Dios es muy bueno. Y yo creo que tengo lo que tengo. Pero soy una persona muy feliz de vivir con lo que yo vivo. Que es un regalo. ¿Tu papi te habla a ti? Sí. ¿Sí? Sí, diariamente. Yo puedo decirte que sí, de muchas formas. Lo que pasa es que mi papá, como buen capricornio, era una persona súper organizada. Súper. El signo te define la personalidad. Y el signo ascendente te define la conducta social. Yo soy acuario ascendente capricornio. Y, entonces, yo tengo un relojito en mi cabeza. Mi papá tenía dos relojitos en mi cabeza. Si yo tengo uno, tenía dos. Wow. Entonces, me acuerdo que... Me mandaba whatsapps. Y me decía, mamita, no te olvides tal cosa, en tal fecha, tal cosa, en tal documento, y no sé qué. Entonces, era muy ordenado en todos los documentos. No te olvides que la visa, que esto, que el otro, que no sé qué. Entonces, cuando yo me he olvidado algo por un exceso de trabajo, me han pasado cosas raras. He entrado a mi departamento, se apagó la luz. O sea, como señales que tu papá te daba para que te acuerdes. Se me ha aparecido un whatsapp. Tengo un whatsapp de papá, que lo tengo hasta ahora, con una serie de datos de la casa, ¿no? Wow. De pagos y cosas que hay que hacer mensuales. O sea, que está ahí. Te vamos a cortar un segundito, discúlpanos. Está súper interesante, pero tenemos que ir, lamentablemente, a una pausa chiquitita y volvemos otra vez. Te interrumpimos, pero estábamos preguntándote si tu papá te hablaba y tú decías que él... Sí. Era muy organizado. Muy organizado. Muy organizado. Muy organizado. En whatsapp tienes... Me avisa todo. Me avisa todo. Y a veces suenan pitos en mi teléfono. Y te voy a contar algo que me pasó hace poquito en el aeropuerto, regresando de Europa. Cuando yo hacía viajes muy largos, de un mes, 15 días, 20 días, bueno, yo iba con mi chofer y venía, pero mi papá siempre insistía en recogerme del aeropuerto, porque quería ir. Me decía, ay, no te veo tantos días, ¿cómo estás? ¿Qué comiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Y mi papá se aparecía en el aeropuerto, así sea la hora que fuese. Siempre iba a recogerme, no en tanto a llevarme a recoger. Entonces, después de que él fallece, la primera venida y salida para afuera fue duro para mí, pero sobre todo ahora que fui a Europa otra vez, de regreso, te queda esa sensación de que te volteas y miras y no es nada, te choca. Entonces yo me acuerdo que ahora que vine, miré y se me salieron mis dos lágrimas y dije, pucha papi, cómo te extraño. Bueno, entonces salimos, vino el señor con una van que nos recogió y me pasó una cosa increíble que Tani es testigo. Cuando llegamos a la camioneta para meter las valijas, había una paloma con unas pintitas, como si tuviera canitas, como tenía mi papá, y la paloma comenzó a saltar sobre el techo de la van, pero saltaba de una forma, porque mi papá me hacía muecas, payasadas, y era como diciendo, no puedo entrar al aeropuerto, aquí estoy, mira, aquí estoy, aquí estoy. Ay, me muero, qué emoción. Yo me quedé así, miré, me sonreí y dije, estás demente. Entonces me metí al carro ya sonriendo y me pasan esas cosas. ¿Tú crees, con mis abuelos? Quiero preguntarte algo, porque te mencioné hace un rato que Pascuala, que fue mi mamá segunda, una de las personas que más... ¿Tu nana? Sí, que más quise, fue más que nana, fue realmente una segunda madre, fue todo. Pero digamos que su rol era nana. Sí, ella se murió, para mí fue una de las pérdidas o la pérdida más dolorosa de... de mi vida, bueno, con mi padre también. Pero ella fue demasiado especial para mí, demasiado, o sea, era todo, era la persona que realmente podía... que ella sabía lo que era el significado del amor en el sentido en que es solo dar y no esperar nada a cambio. Y no esperar nada a cambio, así. Entonces, cuando ella... Era como el amor de Dios, literal. Sí, sí, sí. Porque cuando ella muere y todo, yo la extraño, y la extraño más en estas cosas, como tú cuentas, en las que ya no puedes hacer con ella, en las que siempre hacías y ya no está, ¿no? Pero cuando yo he necesitado mucho de ella, un abrazo o algo, durmiendo, ella ha venido, ella me ha abrazado, yo la he sentido, la he tocado, me ha tocado, me ha dado besos, y yo, cuando lo cuento, bueno, a veces hay gente que no cree mucho en esas cosas, pero yo te pregunto, pero yo te pregunto, porque yo siento que ella ha estado ahí... No, no estás loca. Yo estoy loca, pero... No estás loca en la tierra porque eres aries, pero es otra historia. Claro, las aries son un caso. Pero no, eso es un regalo, y la gente que se va, nunca se va cuando nosotros hacemos contacto, porque Dios es tan bueno, a mí mis abuelos me han silbado, me han acaricido el pelo, pero yo la verdad, no suelo decirlo tanto, bueno, mi manager que trabaja conmigo todo el tiempo, mis hermanos lo saben, mi hermano Sergio también ha sentido a mi papá echado en la cama, el olor, es impresionante el olor, el perfume. Qué locura, ¿no? Y esos son los regalos que nos da Dios, y el que lo puede percibir y el que lo puede sentir es un bendecido. Claro. Creo que eso te ocurre, quizá lo que ella quisiera es que tú hicieras alguna de las cosas que te enseñó, ¿no? Quizá lo que ella quisiera, porque además es una señora de un sentido del humor, porque yo te veo y veo una mujer con un gran sentido del humor a esa señora. Totalmente. Tenía una habilidad para resolver problemas como la mejor productora de este país, ¿no? Además que tenía un buen don de escucha y consejo, ¿no? Totalmente. Y estaba muy conectada con las manualidades, entonces, pero básicamente las manualidades de tipo, no voy a mencionarlas, de hombre. No manualidades de cosas bonitas, sino la que arregla toda la casa. Exacto. Entonces, si tú tienes los talentos que ella tiene, por eso eres Aries, que es una guerrera, ¿no? Te ha tocado a ti en la vida remar sola en muchas cosas. Sí, totalmente. Vamos a ir a una secuencia donde nos van a poner unas fotitos y tú me vas a decir con cuál de las dos te identificas. Va. Vamos. A ver. ¿A tuve la o a ti chica? No, ¿por qué no? A ver. No me gustan los gatos. No. No puede ser. No me odies. No me odies. Ellas son muy sexy, yo soy ácida. Yo soy más como Merlina, como qué querés. Ok, ok, ok. Y aquí, ¿con Thatcher o con Merkel? No, con Merkel definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque Thatcher guardaba sus emociones. Merkel no. Yo, si algo me molesta, lo suelto. Ajá. No, soy mucho más directa. Además, Thatcher era de ameafóbica en algunas cosas. Merkel más libre, yo soy más libre. Claro. Thatcher no. Claro. Qué gracioso. A ver. ¿Ya tenemos alguna más? No, ya fue ya. Bueno, para mí me decían, me dicen, mis amigas personales me dicen Tabata. Por la chiquita hechizada. Claro, sí me acuerdo esa serie. Qué linda, la veía siempre. Sí, claro. O sea, yo trato de que la habilidad paranormal no muera, ¿no? La tienen uno de mis sobrinos. Yo, además, me demoré 10 años en hacer un tarot angélico astrológico. Me demoré 10 años. Gracias a mi casa Planeta lo saqué el año pasado. Y yo se leo a mis sobrinos. Cacholea, oye, Cacholea. ¿Estás en la universidad de Cacholea? Todos de mis sobrinos leen el tarot angélico, han llevado clases. Ah, sí. Uno de ellos maneja quiromancia incluso. ¿Y qué dicen tus hermanos de...? Mira, mi hermano Sergio, como buen capricornio, tú chambeas y utilizas tus talentos. El otro no dice nada, pero tampoco es que se opone. No dice mucho, ¿no? Porque mi hermano mayor, cuando estaba a Chibol o en la universidad, la primera que le pedía que le leen el tarot era a mí. No, claro, por eso digo. Pero otra cosa es con sus hijos, ¿no? Lo que pasa es que lo toman como algo muy natural. No se habla mucho del tema, porque todos somos unas personas muy ocupadas. Pero uno de mis sobrinos es mi secretario en el clima astral. Estudia software. Y yo le he dicho, tu reto es que tú aprendas a hacer programas especiales para cuando yo muera, tú hagas ciertos programas y continúes la ayuda, ¿no? Entonces yo trato, cada uno en su profesión tiene que hacer servicio, le digo, ¿no? Claro. Tú tienes tu, tengo una sobrina que estudia medicina también. Le digo, tú cada uno en su profesión, servicio. Acá inútiles no hay. Los de cereo, le digo. Bueno, entonces tratamos de que la percepción familiar que tenemos, que es mucha, se mantenga, ¿no? Tratamos de cultivarla. ¿Tu mami? Ah, mi madre es una lady. Mi mamá es una lady. Nunca dice una lisura. Mi madre es una cosa impresionante. No te creo. Si nosotras somos una... O sea, las juntas somos un desastre. Si tu mamá me escucha y le da patatús. No, se muere. Sí, mi mamá es una lady. Ni enojada dice una lisura. Yo sé que a veces le choca. Mi mamá no ve el clima astral, por ejemplo. Lo veía a veces, pero le choca. Le choca cuando es cierto. Ahora ya lo tolera mejor. Tiene muy buen sentido el humor. Mi mamá pinta, teje, borda. Es una persona buenísima. Creo que con ella, además, aprendí la conexión con Dios tan fuerte como la tengo. Muy, muy fuerte. Mi mamá tenía tía monja y tío cura. Tiene un gran sentido del humor, mi madre. Un gran sentido del arte. Pero sobre todas las cosas, es una dama y muy bondadosa. Y tiene el carácter fuerte también. No aguanta pulgas, ¿no? Y con respecto a toda la parte, a todo tu don y todas estas cosas, ¿ella normal? No, 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 no. No, no, no. Mi mamá, mi mamá se podía meter debajo de una cama. Era una cosa que para ella, ella tenía temor que hacerse... Y así, ojalá le diga bruja. ¿Me entiendes? Ya, pero ella, sin embargo, tenía un esposo... No, por el lado de que te ve en medio extraterrestre. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo estaba en el colegio y yo soy ambidextra. Entonces, la llamaron para el psicólogo porque un día yo salía a la pizarra y contesté una respuesta con las dos manos. Entonces, la monja le dijo, ¿sabes qué, señora, su hijita, me da rara este? Dígale al psicólogo. En esa época, pues, en esa época, ¿no? Y yo me acuerdo que ella me decía, dice la monja, tú, tú no puedes comer con esa mano, Rosa María. Entonces, yo la miraba, ¿pero por qué? Le decía, ¿no? Y bueno, cuando mi mamá no estaba, yo comía con las dos manos, cuando no estaba. Mi papá estaba, no me decía nada. Pero ya después, ella no... Era muy graciosa porque yo le tomé el pelo a mi mamá horrible, ahora se va a enterar. Mira, estábamos en el barrio chino. El barrio chino que es tan bonito, ¿no? A mi mamá le encanta ver losos en el barrio chino. Y habían unos kiosquitos. Tú sabes que hay unos kiosquitos paranormales. Había un chino ahí que vendía cosas locas. Yo tendría, pues, 10 o 11 años. Y vi un tarot precioso, de colores hermosos. ¿Y lo querías? Y yo le digo, oh, mire. Y yo le dije, mamá, he visto unas figuritas bien bonitas. Una figurita para mi álbum. Mi mamá está mirando sus kiosas. Hijita, ¿qué cosa es? Ay, mamá, son unas figuritas de colores hermosas. No sabes lo que es. Y me dice, ya, ya, hijita, anda, toma, cómprate. Y mi propia madre fue la primera que me compró un tarot sin saber. ¡Buena! Pero mira. Pero ella no supo el máximo. Ya supo. Pero, sin embargo, tu papi, que tenía también estos donos y todo, y se los contaba a ella, ella sí lo apoyaba, sabía de eso. Le causaba dolor. Dolor. Porque yo tuve predicciones muy dolorosas para mi mamá en cuanto a su familia. Tuvo ella un sobrino al que yo le predije la muerte cuando yo tenía nueve años. Y lo matan a los 22 años. ¡Wow! Entonces, mi mamá, cuando yo lo digo a esa edad, creía que yo estaba inventando. No era normal, ¿no? Y ya cuando yo cumplo 30 años y ese episodio ocurre, mi mamá dibujaba y me dijo, yo no entiendo, ¿por qué puedes ver esas cosas? Nunca lo voy a entender. Y lloraba, ¿no? Y ya ahora, ya ahora me pregunta ciertas cosas, ¿no? Cuando vamos a viajar, este, si vamos a viajar, hace poquito estuvimos de viaje con mis sobrinos y me dice, pero has mirado bien, que cuando viajemos es buena fecha, todo y no sé cuánto. Digo, sí, mamá. ¡Qué linda! Ya ahora lo toma. Claro, ya se acostumbró, imagínate. Ya se acostumbró y confía, pero no es un tema que a ella le gusta hablar mucho, ¿no? Claro. No, nada, no le gusta. Sí. Ay, vamos a pedirte... Yo también quiero seguir, no quiero que acabe. Queríamos que, no sé, una predicción hacia el Perú. ¿Qué le espera a Perú en los próximos años? Bueno, aquí voy. Dios. Bueno, yo creo que la presidenta de hoy día una muestra de lo que va a pasar, ¿no? Bueno, si mi predicción fue ni rey ni reina con Castillo, y acerté todos los que me vieron en la pandemia, pues mi predicción ahora es que la señora no pueda gobernar en paz los tres meses que vienen. Se vienen fuertes acusaciones en su contra. Nuestro álbum del calabozo de presidentes va a seguir armándose. ¡Wow! Y este año, por la luna negra en Leo, presidentes del extranjero y del Perú, expresidentes también partirán. ¿Qué le espera al Perú? Un cambio presidencial, pero todavía la lucha contra la obsesión, la lucha contra la violencia y los rezagos del comunismo en algunas instituciones, va a tomar unos seis años vencer ese tema. Y bueno, pijama decente, zapatito a la mano, porque se nos vienen nuestros pequeños remesoncitos. Así que, a rezar, porque yo creo que vamos a estar bien. Pero en seis años. Y otra cosa más. Seis años así, más o menos, de sufrimiento entre todos los cambios. O sea, hemos tenido no sé cuántos presidentes en tan poco tiempo. Claro, pero reconstrucción. Ahora, lo que yo creo, y estoy segura, que muchos peruanos que están fuera regresarán, muchos, 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 es el regreso de los peruanos. ¿Y tú crees que en algún momento vamos a tener un candidato correcto, bueno, que...? Mira, yo he visionado que el año 2027, 2027, Perú va a tener alguna salida interesante. Vamos a tener sorpresas deportivas muy bonitas, eso también lo he observado. Y también he observado que la forma de vivir va a cambiar. Quizá los que tengan más problemas son las personas del rubro inmobiliario, sobre todo los que construyen estos edificios de 30 pisos. Yo creo que ahí van a haber muchos problemas estos seis meses. Y en el Perú va a haber un cambio. Y una de las cosas que veo de Perú que me gustan es que en estos seis años, provincias y otros departamentos van a comenzar a desarrollarse mucho. ¡Qué maravilla! Ha sido un placer tenerte. Nos vamos a despedir en trencito porque en esto, la salida de este programa es en fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bye!